Yo aquí no aspiro absolutamente a nada más que a servir y ayudar a levantar el sentimiento calderonista que debe estar siempre presente en el corazón de miles de trabajadores de este país. ¿Se ve de vuelta a la política? Me veo de vuelta ayudando simplemente, pero no me veo de vuelta en ningún cargo de ningún tipo. Si el partido se lo demanda, si lo quieren cosicar. No, no, no. Eso ya se los he dicho muy claramente. Hoy que me preguntaba a uno de sus colegas cómo me sentía, le dije maravillosamente. Aquí me siento realmente bien recibido en casa, con los amigos que nos entregan su cariño, su lealtad.